Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto E6, es compañía Metro PCs, pero este método aplica para muchos Bueno, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado Y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones Y recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información Soltamos los botones, va a aparecer este robot o este menú Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar entre las diferentes opciones Y vamos a encontrar una opción que se llama recobrimode Y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido Aquí esperamos un momento Va a aparecer este robot para que aparezca el menú el cual vamos a utilizar Vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen Soltamos los botones Va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la tercera opción Y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Cuando termine Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato también Listo, aquí ya hemos terminado Aquí solo resta reiniciar el teléfono Oprimiendo botón de encendido Listo gente Si les fue de utilidad el video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima